Diego, como en Oxford, Diego, ahí le vamos a tirar la pelota, ahora se lo logramos, pasásela, che, ahí está, ahí recibe la pelota de Caiga Quien Caiga, y va a comenzar el jueguito, Diego Armando Maradona, exclusivo de Caiga Quien Caiga, con la redonda que hemos preparado especialmente para esta ocasión, ahí está, Diego, gracias por patear nuestra pelota, Diego. Al contrario, fue una de las mejores pelotas del mundo, yo. Te agradezco, Diego, para el empacho, ¿qué me recomendás? Tirate el cuelito.